Anacaona Sacautiva Anacaona De la Región Primitiva Anacaona Oí tu voz Como lloró cuanto gimió Anacaona oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad Nunca llegó Anacaona Inglaterra Sacautiva Anacaona Anacaona De la Región Primitiva Anacaona India Inglaterra Sacautiva Anacaona De la Región Primitiva Anacaona Arendo de Anacaona India de raza Cautiva Alma de Blanca Paloma Anacaona Anacaona Arendo de Anacaona Pero India que muere llorando Muere pero no perdona, no perdona, no Anacaona Arendo de Anacaona Esa negra Esa negra que es de raza noble y abatida Pero que fue valentona Anacaona Anacaona Arendo de Anacaona Hektumuz Recordamos Memor retrospectiva Encau De la Región Primitiva Amor Arendo de Anacaona Là Amor Y cari Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.